¿Y por qué, Javi, teniendo tantas preguntas en la Tierra, nos hacemos tantas preguntas sobre el espacio? ¡Ah, qué interesante! Y esta es de las cosas que yo antes decía, que a mí la física me ha devuelto mi sentido espiritual. Decía, no sé de dónde sale este dicho, pero un poquito de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. En el sentido de que cuando uno empieza a profundizar la ley del universo y empieza a ver un poquito mejor cómo funciona todo, no puedes quitarte el asombro de encima y te devuelve la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Claro, tío. Claro. Estoy teniendo mucha ansiedad ahora, tío. No me pase la factura del psicólogo. Me estás creando demasiadas preguntas, tío. Pero en las estrellas, y aquí va el punto, realmente yo, mi forma de entender la vida y de descubrir el mundo es que mirando hacia afuera descubres hacia adentro. Y entender qué lugar ocupamos en el universo, entender cómo surge todo, entender qué partes hay, cómo se conectan, todo eso está relacionado con nosotros. Antes decía que el mayor problema del ser humano de entender el universo es que forma parte de él. Y como forma parte de él, formamos parte del tejido del cosmos, somos parte de él, y por lo tanto no podemos desvincularnos del universo. Así que estudiar el universo es estudiarlo nosotros mismos. Es una frase muy de Sagan que decía somos la forma que tiene el universo de entenderse a sí mismo. Somos como un mecanismo que tiene el universo de encontrar conciencia para explicar por qué existe el universo. Súper loco. Pero de nuevo, hay mucha conexión entre la física y la filosofía. Y muy en parte va por ahí. En definitiva, cuando uno mira las estrellas y estudia cómo funcionan las estrellas, son nuestro hogar. O sea, nuestra materia surgió de una estrella. La vida no sería posible si nos surge de una estrella. Entonces estudiar las estrellas es estudiar nuestro nacimiento, nuestro desarrollo y nuestra muerte. Y es entender quiénes somos. No puedes entender qué es el ser humano si dejas lo que hay allá afuera fuera de la ecuación. Hay una cosa muy interesante que también tiene que ver con el tiempo. Y lo he visto en algún vídeo tuyo. Y hablabas de que ves una estrella que está en el firmamento, pero que esa estrella no existe porque ya ha desaparecido. Y tú haces una metáfora fantástica que es que estás con tu pareja y tu pareja te envía una carta y te escribe una carta de amor. Cuéntalo porque es muy gráfico. Sí, eso lo explico en el contexto de cómo la luz nos ayuda a entender mejor el cosmos porque es un mensajero del tiempo. Y contó la historia de una chica que es mi novia, que se va a Derasmus y me empieza a enviar cartas. Y claro, la carta que te envía, que recibes tú un día, realmente ha tenido un viaje de tal manera que la palabra escrita es un mensajero del tiempo. Al final, cuando tú lees esa carta, yo hacía la broma de esa chica que se va a Derasmus, me manda una carta diciéndome que me quiere, pero como ha tardado 10 días en llegar y 10 días es mucho tiempo para un Erasmus. A lo mejor puede que ya no te quieran. Puede ser. ¿Dónde estabas? ¿Tu novia? En Italia. Ya no te quiere. Lo siento, tío. Tú eres italiano. Pues sí, eso es un ejemplo de cómo una carta es un mensajero del tiempo, un libro es un mensajero del tiempo. Cuando tú lees un libro de 1500, te están transmitiendo algo, una emoción, un pensamiento, una idea de 500 siglos, de 5 siglos atrás. Y la luz hace ese papel con el cosmos y juega un papel muy importante porque como también tarda en llegar, igual que la carta, pues al final no deja de ser un mensajero del tiempo. El sol está a 8 minutos luz, es decir, la luz tarda 8 minutos en llegar. Si el sol se apagara de golpe, seguiríamos teniendo calor en Madrid por 8 minutos más. ¡Qué calor! Sí, demasiado. Y después ya. Y después el sol se apagaría en el cielo. Pero tardaría, si se apaga ahora, durante los siguientes 8 minutos lo vas a ver tal cual. Y lo mismo es extrapolable, cuanto más lejos, más. La siguiente estrella está a 4 años luz, es próxima a Centauri. Cuando ves el punto de luz que es próxima, en realidad solo lo ves en el hemisferio sur, pero si lo ves, estás viendo cómo era esa estrella hace 4 años. Y así a cualquier estrella que ves en el cosmos. El objeto más lejano que se puede ver a simple vista es Andrómeda, que es una galaxia que está dentro de la constelación de Andrómeda. Claro. Y se puede ver a simple vista si tienes muy buena vista o con unos binoculares se ven de lujo. Pues esa está a 2 millones de años luz. Entonces, todo lo que estás viendo de esa galaxia, en ese momento, fue algo que salió hace 2 millones de años. Entonces, ya los trapolas, bueno, te puedes ir tan lejos como para mirar la Tierra y ver dinosaurios. Es una forma de hablar. Pero hay lugares en el universo donde, si de alguna forma pudieran ver la Tierra, podrían ver dinosaurios paseándose por aquí. Tío, esto es una locura. Es una locura. Me explota, me estalla la mente y me genera aún más preguntas, muchísimas más. Tantas que no sé ni por dónde empezar. Y entiendo, tengo muchas, pero entiendo que esto te sucede a ti en tu día a día. Sí. Cuando te sientas en una mesa, todo el mundo te pregunta muchas cosas. Sí. Uno. Y dos, ¿te sientes el más listo de esa mesa? Ah, qué curioso. Bueno, sí, me preguntan mucho. Puedes mitificar también en mi imagen de científico 24 horas. Anoche estuve en el concepto de Karol G. Y me gusta mucho perrear. Y a mí también. Te lo decíamos antes, me gusta mucho bailar. Me gusta mucho el tenis. Sábado correr todos los días. Toco piano. O sea, por suerte mi vida es mucho más rica que solo pensar en física. Entonces, desmitifico eso. De hecho, mi grupo de amigos, ninguno es científico. Y las conversaciones que tenemos en la mesa son todo menos física. A veces sí surge, te preguntan y demás. Pero no me siento atosigado tampoco por eso. A veces sí surge, pues en torno de personas que tienen curiosidad. Y yo, oye, no sé qué tal. Pero no es un 24 horas. ¿Te gusta o te raya? Depende del contexto, porque sí es verdad que puede llegar a ser un poquito... Oye, que no estoy aquí ahora ni haciendo un podcast ni nada, ¿no? Sí, sí. Te digo holgando ni nada. Sí, sobre todo porque hay preguntas que son demasiado intensas. Y es como, ah, ahora no es el momento. Se me ha pasado una vez, estaba de fiesta unas cuatro de la mañana y me dice, si yo estoy en un avión, y vas... Y ya empieza a pasar. Yo miré al tipo y le dije, ¿te das cuenta de que no es el momento ni el lugar? Porque una cosa que te pregunta una cosa rápida, y digas tú, oye, ¿y un electrón no sé qué? Venga, te le dices, sí, sí, claro, ¿la materia oscura? ¿Qué es la materia? Bueno, un tipo de materia, no sé qué. Y te responde. Y hay una pregunta ya elaborada. ¿Con una cerveza en la mano? Sí, sí, sí. ¿La respondes? No. ¿Qué es la materia? No sé qué. Sí, te la puedo responder. Eso te puedo responder rápido. Pero me dices, ¿qué pasa si lanzas? Porque vio un video mío que lanzabas un filete desde no sé qué y se cocinaba al caer. Por la fricción y todo, se acaba cocinando. ¿Qué pasa si en vez de una carne lanzas no sé qué? Y yo le miré así y dije, no, esto no está pasando, ¿verdad? Y no entendió ni no. Es que de verdad que no me estás a hablar de esto. Son las cuatro de la mañana, estoy pasando una mañana con mis amigos. Si quieren mañana, si nos encontramos, me la vuelvas a preguntar y te la responderé sin ningún problema. Pero no entendía. Se pasa eso, que no entienden ese tipo de cuestiones. Pero bueno, respondiendo a otro, lo más inteligente de la mesa, yo sí soy consciente de que hay muchas formas de creatividad, muchas formas de originalidad, de ideas, de inteligencia y nunca tengo esa perspectiva. Es más, soy una persona muy curiosa y disfruto muchísimo de diferentes formas de entender la vida, diferentes aproximaciones y pasa un poquito como la situación de Penny volviendo a los estereotipos de cómo puede saber mucho de física, pero una persona con otro espíritu de vida te puede enseñar tantas, tantas, tantas cosas y hay tantas formas de inteligencia que al final el científico es el más tonto de la mesa. Claro, y hay muchas situaciones en las que no solo el conocimiento es lo importante. Hablábamos antes de saber transmitirlo, por ejemplo, habilidades comunicativas, habilidades de trabajar en equipo, empatía, todas estas historias son también cosas que a una persona las llevan a otro nivel. A mí me atran extremadamente los opuestos y bueno, esto explica un poquito lo que pasó con los terraplanistas. Tengo una curiosidad. Vamos a ello, vamos a ello que lo tengo ahí. Tengo una curiosidad tan innata hacia las diferentes formas de entender la realidad y cada vez penetro más en el tema de la mente. Leo mucho neurociencia que me gusta muchísimo y entender cómo opera la mente en diferentes registros, diferentes planos emocionales, cómo la mente de diferentes personas puede procesar la misma información de formas tan, tan, tan diferentes y esto a mí me genera una curiosidad brutal. Claro, pero esto también te da una pregunta que es cuando la ciencia descubre algo imagínate que hay un descubrimiento que es un antes y un después en el hombre, ¿no? Como por ejemplo saber que la tierra no es plana. Sí. ¿Vale? Como por ejemplo saber que el sol no te alimenta, beber agua no te deshidrata, mil cosas de estas. Sí. ¿Por qué cuando hay un descubrimiento de estos sigue habiendo gente que no se lo cree? Es difícil explicar y aquí te habría que sentar un psicólogo para que lo explique bien. Yo he habido varios libros de psicología. Vale, es un terreno ya más de psicólogo que... No, sí, de psicología de la mente en el sentido de que al final están operando ahí muchos... Bueno, yo me he leído varios libros de psicología para entender ese fenómeno. He visto varios documentales que me han parecido súper interesantes, pero lo que he podido ver y bueno, espero que los psicólogos no me quieran matar por cómo lo voy a explicar, pero al final todo es lo que decía antes somos máquinas de procesar información a partir de nuestra subjetividad donde entran en juego las emociones. Entonces, ¿qué ocurre con terraplanistas y fenómenos similares? Pues que dentro de su psicología interpretan la información que tienen de una forma pues diferente y ahí entran cosas como los sesgos cognitivos, ciertas disonancias, o sea, entra... Yo creo que lo más importante que he leído yo en los libros de psicología es que somos más máquinas emocionales que racionales. Creemos que somos racionales por cómo hay una parte del cerebro que genera narrativas sobre todas tus decisiones y te hace sentir que todo lo que estás haciendo sigue un patrón, una estructura de pensamiento acorde a quién eres tú. Pero bueno, se ha visto Issaidao y estas películas se juega un poco con eso, como con un centro de mando que te da a ti tu identidad y te estipula por qué hace las cosas.